Es un partido muy importante para nosotros, los jugadores saben que es un partido clave para dar otro paso más para la hexagonal y sabemos la dificultad que nos va a presentar el equipo rival y nosotros estamos preparados y trabajando para que ese partido sea favorable a nuestro equipo. ¿Marco no va a la saga? No, no, yo calculo que le van a dar dos fechas de suspensión porque fue roja directa, pero bueno, el tema de los árbitros ya lo hablamos con el plantel, no puede ser que tengamos tres expulsados ya en tres fechas y eso por ahí nos preocupó un poco, pero bueno, ya está hablado, ya está todo el tema aclarado, saben los perjuicios de las expulsiones sin motivo y es lo que tenemos que corregir, obviamente dentro de la cancha también hay cosas para corregir, pero de a poco se están corrigiendo y de a poco se está agarrando un ritmo distinto al que venía el equipo y eso nos tranquiliza bastante. Pierde Arce pero recupera a Miguel Ángel Río. Sí, Miguel cumplió, viene, por eso te decía, viene de una expulsión del partido con el torno y va a ser un jugador importante, esperemos que el domingo hagamos un gran partido, que la gente acompañe, que la gente acompañe a este equipo, ayer había gente en entrenamiento para que vean cómo se están preparando, el sacrificio que le pone cada uno de ellos, el miércoles se jugó también por la ACF, el equipo también rindió, ganó, así que estamos por un camino, igualmente hay que seguir corrigiendo muchas cosas y bueno, de a poco las vamos a ir corrigiendo. ¿El cambio que podría darse obligatoriamente de Arce tiene alguna variante o hoy define? No, prácticamente calculo que va a ser el equipo que hizo ayer fútbol, la defensa rindió muy bien ayer con Vera de Central, la verdad que nos gustó mucho.